ok chicos y chicas en esta ocasión vamos a ver la secuencia 10 en la lección 2 la cual se llama calor y temperatura que abarca de la página 136 a la 139 ok pues sin más que decir comenzamos y dice hasta el siglo 18 los científicos creían que el calor lo causaba un ruido que contenían los objetos el que llamaban calórico así cuando un objeto con más fluido a mayor temperatura se ponía en contacto con otro con menos fluido el primero le transfería calórico al segundo hasta que ambos tenían la misma cantidad y alcanzaban igual temperatura asimismo se pensaba que al frotar un objeto se le extraía el calórico y por eso se calentaba pero en 1791 benjamín thompson militar inglés al supervisar la construcción de cañones en ese tiempo se hacían perforando cilindros de acero observó que la cantidad de calor que se obtenía por la fricción del cilindro con las barreras que lo perforaban era prácticamente inagotable sumergió un cilindro en un barril de agua y éste el día cada vez que la barrena taladraba el acero lo suficiente sin importar cuántas veces lo hiciera en equipo respondan inciso a si el calor fuese un fluido en algún momento se agotaría después de que dos objetos se frotarán mutuamente argumenten sus respuestas no no yo diría que no porque porque no están considerando dos aspectos fundamentales no aquí nada más nos mencionan el fluido sin embargo no están considerando ni la masa y por lo tanto tampoco están considerando su densidad entonces por lo tanto pues digamos que aquí el calor era inagotable no entonces no nos agotaría inciso b la fricción a la que se refería thompson la causaba el movimiento de la barrena dentro del cañón qué tipo de energía está asociada al movimiento bueno aquí tenemos la fuerza de fricción y está asociada directamente con la energía cinética vale inciso c en que se transformaba esa energía del movimiento durante la fabricación de los cañones justifiquen su respuesta en que se transformaba esa energía como era una fuerza de fricción se transformaba en en temperatura no subía en calor digamos y por lo tanto subía la temperatura inciso d es el calor que es la temperatura son lo mismo no el calor es cuando un cuerpo con mayor temperatura lo traslada a otro por ejemplo agarramos una taza de café o de algo una sustancia caliente con las manos si tenemos las manos frías y tomamos esa tasa lo que va a pasar va a transferir ese calor de la taza lo va a transferir a nuestros manos y ambas hasta que lleguen a una temperatura similar eso es lo que es el calor la temperatura la temperatura es de cada cuerpo no en la taza tiene una temperatura yo tenía otra temperatura y cada cuerpo o cada objeto tiene cierta temperatura el calor es cuando juntas uno con menor y otro con mayor temperatura y entonces el calor es esa transferencia de temperatura entre un objeto y otro bien inciso y compartan en grupo sus respuestas y verifiquen sus explicaciones y argumentos son correctos por eso ya lo tendrán que hacer cada quien en su respectivo grupo vale entonces aquí es importante que vayamos haciendo estas lecturas porque porque aquí nos va a hablar de calor y transferencia de energía la temperatura a que se le llama calor y esto que le llaman equilibrio térmico sale pasamos a la página 137 y tenemos que hacer este más bien es analizarlo y dice analiza en parejas observen que los dos bloques de la figura se encuentran a la misma temperatura pero la masa de uno es el doble que del otro la temperatura 40 grados no acuérdense que estos grados son celsius salen él dice pero la masa de uno es el doble del otro sí porque éste son 30 gramos y éste son 60 gramos salen entonces dice inciso a cómo es la energía promedio de las partículas que lo conforman como es la energía pues de 40 grados celsius no inciso ve el segundo bloque tiene el doble de masa que el primero como es el número de partículas que lo constituyen en comparación con el primer bloque argumenten sus respuestas el número de partículas sería el doble no porque porque acuerden al ser el mismo material estos dos y tienen las mismas partículas en la misma proporción pero si aquí tiene ciertas partículas vamos a hacer de cuenta que aquí tiene mil partículas entonces aquí como son el doble tiene 2000 partículas salen tendría el doble de partículas inciso c la energía térmica de los dos bloques es la misma porque si la energía térmica es la misma porque porque es la misma masa la misma densidad y las mismas partículas no lo que aquí es aunque sea que el doble de cantidad eso no quiere decir que la energía térmica cambia porque está constituido de la misma materia y la misma masa vale inciso de la temperatura del objeto depende de su masa no no depende de su masa inciso en la energía térmica se modifica al cambiar la masa de un cuerpo si cambia si cambia porque la energía térmica es proporcional a la energía cinética y esta es su vez a la masa inciso efe dado que el calor es la transferencia de energía cinética de las moléculas y si el segundo bloque tiene el doble de energía interna que el primero habrá transferencia de energía al poner el contacto con los dos bloques porque transferencia de energía no no porque es la misma masa no simplemente están a la misma temperatura y todo nada más que este es de doble tamaño pero no no habría una transferencia de energía inciso que comparen en grupos sus respuestas si las consideran correctas o incorrectas bueno eso ya lo tiene que hacer cada quien en su respectivo grupo vale y tenemos que hacer este este experimento y pasamos a la página 138 el procedimiento en equipo colocan los clavos en un vaso de inicial y midan su masa en su masa en otro vaso pongan los clavos y añadan lentamente agua fría hasta que tengan la misma masa el vaso con los clavos midan la temperatura del agua posteriormente caliente en el agua hasta que hierva en el vaso de precipitados y registren su temperatura cuando el agua esté hirviendo agreguen con cuidado el vaso con clavos hasta cubrirlos y déjenlos ahí dos minutos después de este tiempo midan y anoten la temperatura del agua con clavos los clavos tendrán la misma temperatura que el agua si no porque porque acuérdense que lo estamos dejando dos minutos talentos después de ese tiempo si ya hubo con un ya hubo un calor no es decir ya un con un intercambio de temperaturas salen punto 5 la energía cinética del agua y de los clavos será la misma si ahora punto 6 ahora supongan que pasan los clavos de un vaso con agua fría cuál será la temperatura final de ambos hagan su pronóstico bueno será la misma no tanto los clavos como el agua buscarán el equilibrio térmico pero la sensación al tacto podría hacernos pensar que los clavos son más fríos no lo cual se debe a esta percepción que tenemos en el tacto la temperatura al final de ambos será un valor entre la temperatura inicial de ambos vale básicamente así sería punto 7 jala en el hilo para sacar los clavos del agua caliente y colóquenlo rápidamente en otro vaso con agua fría miran y anoten la temperatura del agua hasta que dejen de ascender punto 8 que pasó con la energía cinética de las moléculas del agua y la de los clavos al estar en contactos expliquen bueno la energía se transfiere hasta que ambos cuerpos tengan la misma temperatura y de ahí nos vamos a la al punto 10 que dicen bien los clavos sumergiéndolos en un vaso con agua y hielos esperen un minuto y tomen la temperatura del agua porque deben esperar un minuto para tomar la temperatura para que exista esta transferencia de temperatura punto 11 pronostique la temperatura de mezcla cuando introduzcan los clavos fríos al agua caliente punto 12 saquen los clavos al agua fría y rápidamente introduzcan los al agua caliente registren la temperatura cuando dejen de variar bueno eso ya lo tienen que hacer análisis de resultados y conclusiones el inciso a el b y él se son de respuesta propia porque porque va a depender la temperatura de cada quien que haya tenido el agua que a qué temperatura esté en los clavos a qué temperatura estén entonces esto lo tendrán que hacer cada quien pero va a variar un poco sale nos vamos a la pregunta de o al inciso de supongan que tienen masas iguales de agua y clavos ambos a la misma temperatura y que los calientan con la misma fuente de energía durante igual periodo la temperatura de una sustancia será la misma que la de la otra no no necesariamente porque estén con la misma fuente de energía durante igual periodo va a ser la misma temperatura porque no se calientan por ejemplo un clavo no se va a calentar a la misma temperatura que el agua al mismo tiempo y va a depender de la materia y de la masa que estén compuestos con cada objeto porque piensan que ocurre eso precisamente por la materia y la masa no de las que están compuestos los objetos cual alcanzará mayor temperatura el clavo el clavo que en este caso es hierro porque acuérdense que el agua a los 100 grados celsius se empieza a evaporar sin embargo el clavo alcanza a temperaturas mayores incluso el agua se evaporaría se consumiría y el clavo podría seguir ahí hasta cierta temperatura no inciso es compartan en grupos sus resultados y respuestas y validen las buenas ya lo tienen que hacer cada quien en grupo vale pasamos a la página 139 y aquí es importante ver esto que nos habla de acalorado el fenómeno de llamado rapidez de transferencia de energía la propagación del calor que son por la conducción la conversión y la radiación y nosotros pasamos directamente al punto 1 retoma el problema de la situación de inicio y responde inciso a cuál es la diferencia entre el concepto de calórico y de calor que abordamos en la secuencia bueno calórico dicen que era a través de fluidos de un cuerpo a otro y calor sabemos que es la transferencia pero aquí en calórico no consideran ni la masa ni la densidad por lo tanto no y en calor más bien no consideraba no porque esto ya está descartado y el calor sabemos que depende de la temperatura y la temperatura pues si considera tanto la masa como la densidad como las partículas y su movimiento no entonces digamos que esto es algo científico y esto era de forma empírica sale donde más o menos sería así inciso ve explica los resultados de thompson a partir del concepto de calor y transferencia de energía se observa en su experimento bueno al taladrar el cilindro la energía cinética se transforma en energía térmica la ley lo cual provoca un aumento de temperatura en este es decir se iba calentando y al estar en contacto con el agua libera ese calor que hacía hervir el agua porque porque recuerden que si un objeto tiene una temperatura mayor que el otro se pasa lo que es el calor es decir transferencia de temperatura salen básicamente era eso piensa y sé crítico para ahorrar energía se recomienda no introducir alimentos calientes en el refrigerador sino dejarlos en el exterior para que alcance la temperatura ambiente explica si esta recomendación es correcta si es correcta porque es correcta porque al tener un alimento caliente el refrigerador para funcionar requiere energía eléctrica es decir si nosotros metemos un alimento que esté caliente pues va a requerir mayor energía eléctrica el refrigerador por eso sí es recomendable que primero se enfríe y después meterlo al refrigerador incluso hay mitos de que se descompone no es tanto que se descomponga es que jala mayor energía y obviamente pues lo forzamos más forzamos más su motor y por eso es que se nos recomienda no meter alimentos calientes alimentos calientes al refrigerador sale básicamente ese es el punto bueno chicos eso es todo por este vídeo espero que les sirva no olviden dejar sus likes sus comentarios y recuerden que el conocimiento da seguridad así que a estudiar no